bueno vamos a hacer un diseñamiento de aquí el cuadro vale el icp general y 1 2 3 4 circuitos y el timbre vale bueno queridos amigos lo primero que hay que hacer es identificar las líneas esta es la derivación individual esta es la entrada la salida del icp que era antiguamente y aquí viene la fase del neutro lo pusieron directo al diferencial que es este gordo vale y la tierra viene por ese por este es este de aquí existe tierra vale entonces los puestos están abajo verdad y la salida están arriba y todos los neutros están juntos vale entonces yo saqué el de 25 amperios y lo marqué vale y le puse aquí vitro 25 amperios este es de lavadora lavajía que es el de 20 amperios este de aquí vale y ahora este de aquí lo dejo ahí y aquí en el de 10 amperios hay tres cables está es que está puesto este y me falta 1 1 2 y este y este también es decir este ese y es que está puesto este que va hacia abajo me temo que es el frío vale vale continuamos entonces ahora subo este térmicos tengo los otros abajo y aquí de ese térmico habían tres negros vale este este y este de allá voy a poner uno solo es el alumbrado vale ese circuito es el alumbrado lo marco es el alumbrado ahora quito ese y pongo este vale y después pongo este cero la uff y lo voy marcando si este es el frío le pongo frío y así para después poner los térmicos y separar las líneas bueno queridos amigos el único problema que tengo es que bajo este tubo estos dos tubos van hasta la cocina estos dos están bastante gruesos que es para la vitro y este tiene un solo neutro y dos fases una fase coge encimera microondas y campana el otro lado ahora la vajilla y quiero cambiarlo he metido la guía vale mira lo que sucede vale me suena por aquí me suena por aquí entonces he quitado los cajones abierto ahí y ahí parece que hay un registro vamos a ver si tenemos suerte y así podemos cambiar y dividir las líneas vale lo que suena por aquí bueno queridos amigos finalmente lo que hay aquí es una cajita de paso que este va hacia aquí arriba microondas que lo quiero cambiar pero mira que duro está metido en el cemento no sube está empotado en el cemento para hacerlo directo este viene aquí ese ahí vale todo buscar la vitro y lo otro que hemos encontrado ha sido esto hemos tenido que desmontar todo esto porque las conexiones eléctricas lo más importante si no se hace así es como si no se siente nada vale esto es agua y eso es electricidad vamos a cortar a ver qué bueno queridos amigos efectivamente hemos cortado aquí está el gris y el negro con un azul común vale que este es lavadora lavavajillas y la zona del microondas vale ahora te lo voy a enseñar en el cuadro de ahí no ve mira se mueve aquí ve bien aquí no y de aquí viene aquí a este que aquí donde estaba la lavadora lavavajillas vale bueno finalmente hemos encontrado un registro aquí otro ahí otro ahí y estuvo aquí vale ahora vamos a sanar todo esto vamos a pasar las líneas como tiene que ser era preferible desmontar todo esto que antes de dejarlo como estaba vale porque hay conexiones que no están bien hechas y hay que revisarlas y las líneas tienen que ir directa esto es esto no lo paga esto no se paga vale esto es ganar el cliente vale blauz hacer las cosas bien bueno queridos amigos finalmente el cliente ha decidido desmontar los muebles ya montarán muebles nuevos pero lo importante son las líneas de electricidad vale hemos encontrado aquí el tubo y hemos pasado líneas de 6 vale en la tierra para la vitrocerámica y líneas de dos y medio para encimera campana microondas para esta zona de aquí vale es que los tubos vienen por el suelo y no se puede hacer cosas está mejor una reforma hay que mejorar lo que se tiene vale en este caso lo importante es tener líneas vale las líneas muy buenas nuevas libres al horno vale con la sección correspondiente para el horno al litro y demás y aquí en esta zona finalmente aquí está el tubo vale ve el tubo y entonces hemos pasado líneas nuevas que son estas que están aquí no ven línea de 4 vale para ahora la vajilla vale resumiendo aquí está la vajilla y salió un cable de 2 de 2 y medio vale que venía aquí y de aquí se empasmaba con el cable gordo ese que había fatal vale entonces claro es preferible cambiar la línea y hacerlo bien vale yo hablé con el cliente y decidimos si hay que sacar los muebles para pasar la línea vale vale porque la seguridad es lo más importante suscríbete y vas a ver historias reales en lugares reales bueno bueno finalmente queridos amigos he rematado el cuadro vale he cambiado el timbre y he puesto un general diferencial la vitrocerámica y horno lavadora la vajilla uso ovario húmedos y alumbrados vale he cambiado las líneas vale todo perfecto love i